Yo soy Iván, Archibaldo Salazar También por mis venas corre el apellido Guzmán Soy hijo del general Él es mi papá No hay nada que demostrar Pues soy el vivo retrato Y hay chapitos para rato Y se los voy a comprobar Soy el mayor Y mi tierra es Culiacán Y para ser más exacto Quiero que chequen el dato Soy el que pisó el penal No hubo razón Para estar en la prisión Pues por ser hijo del chapo Me agarraron en boletos sin tener una razón Y han de pensar Los que no me han de tratar Y a donde me les presento Mi estampa se hace notar Para mí eso ya es normal Saben quién soy Y de dónde vengo yo Pero si me aprecian mucho No es por lo que andan a mirar Lo mío es mi igualidad Y aquí andamos otra vez Su compa Gerardo Coronel Oiga Me he de cuidar Con buena seguridad También con mi 38 Super vela y la ría Que se puede cargar Me gusta portar Una hembra pa' bailar Todita la noche entera Y las callas de pantera A veces han de brillar Hay que tomar Cerveza, whisky y champán Con el pano, con el trébol Los compadres muy sinceros Que el digno de faltar Con mi hermano Al Estaré siempre al final Pues mi apoyo ha tenido Somos los hijos del tío Hay nomás para aclarar Yo soy Iván Archibaldo Salazar También por mis venas Corre el apellido Gozumán Soy hijo del general Y él es mi apar No hay nada que demostrar Pues soy el vivo retrato Y hay chapitos para rato Y se los voy a comprobar